El pasado sábado el municipio de Tuluá llevó a cabo una nueva jornada descentralizada de la Ruta de la Felicidad, el evento que se realizó en el sector La Balastrera. Nosotros desde Salud hemos traído vacunación de caninos, felinos, aunque ya habíamos vacunado el día de ayer, hoy ha acudido la gente con algunas mascotas acá, hemos traído atención PAI, vacunación PAI para humanos, ha habido asistencia masiva de niños para vacunación, para iniciar esquemas de vacunación, hemos traído desparecitación para niños, hemos traído también aseguramiento, nos ha acompañado aquí las diferentes EPS y la verdad ha sido una jornada muy completa, es de agradecerle esa posibilidad que nos ha dado el señor alcalde, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez, que quiere que se llegue directamente a las comunidades, se impacte sobre ellas y se haga un trabajo social que redunde en el beneficio de toda la comunidad. Ha sido muy importante ya que el hospital Rubén Cruz Vélez ha traído sus equipos de atención primaria en salud, APS, los equipos básicos de salud y el personal del PIC, que es lo que estamos haciendo, una articulación donde estamos conociendo toda la problemática que viven nuestras comunidades que están en situación de población vulnerable. Entonces es importante que la comunidad sienta este acompañamiento y que de esta manera nosotros como administración municipal podamos brindarle servicios de calidad de manera oportuna. Gracias.